Aquí en las diferentes comisiones se detallarán cada una de las partidas previstas para el próximo año. Unas cuentas que de arranque lo hacen con un incremento del 11,9%. Un aumento que se refleja en las áreas más delicadas con un 9,46% más. Sanidad, educación, dependencia, 10.180 millones para dar respuesta ante situaciones de crisis. Responder y apoyar a los sectores más dañados por la crisis, desde las familias a las empresas. Este año, como novedad, presupuestos insularizados. Crece la partida para islas como por ejemplo La Palma, con 160 millones. Y por primera vez la octava isla, La Graciosa, contará con sus cuentas específicas. Insulariza sus inversiones y llevará en el presupuesto que hoy entregamos 3.188.000 euros. Importantes los ajustes fiscales selectivos del IRPF. Esos ajustes fiscales selectivos, quirúrgicos, temporales, sobre sectores vulnerables que hicimos durante estos años, se repite ahora en relación al IRPF, pero en esta ocasión también sobre los sectores más desfavorecidos. Si se compara con los primeros presupuestos del Pacto de las Flores, que en 2019 ascendieron a 7.855 millones de euros, las cuentas del 2023 suponen un crecimiento del 29,6%. Gracias. 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 Gracias.